...siga creciendo. Andalucía es la única comunidad autónoma española... ...donde no ha disminuido el número de explotaciones agrarias... ...sino todo lo contrario... ...han crecido hasta un 4,4% en los últimos 15 años. La cifra, facilitada por la Oficina Europea de Estadística... ...contrasta con la situación que se vive... ...en otras regiones españolas... ...con retrocesos que van del 48% en Euskadi y Asturias... ...al 38% de Cantabria... ...un ocaso del campo que además se extiende a Europa... ...con una reducción media del 37%. ¿Qué hace diferente Andalucía? Para buscar respuestas viajamos a Arroyomolinos de León... ...un pequeño pueblo con apenas 900 habitantes... ...situado en la Sierra de Alacena... ...una de las comarcas andaluzas en riesgo de despoblación... ...pero que lucha por mantener su vínculo con la tierra. Arely y Ana Belén son un claro ejemplo... ...de que el relevo generacional es posible en el campo andaluz... ...son primas hermanas y juntas... ...luchan por continuar lo que empezaron sus padres. Yo todo lo que me he enseñado ha salido todo de mi padre... ...y lo que me queda todavía... ...porque a mí me queda todavía mucho que aprender. Nuestro trabajo es ver todos los animales que estén bien... ...los primeros, échale de comer... ...cuando le tocan las vacunas, vacunar... ...y a los 21 días, revacunar... ...cuando los animales se cambian de cerca... ...pues mira que estén todas las paredes bien... ...mira las mallas que estén bien... ...contar los animales todos los días... ...que estén todos, que no falte ninguno... ...que estén todos bien... ...y revisarlo el día a día. ...11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19... ...que eres más grande que yo. Aunque yo hice bachillerato... ...y después estuve estudiando un ciclo superior de estética... ...pero en realidad a mí lo que me gusta es estar aquí en el campo... ...yo me pude quedar trabajando allí en Sevilla... ...y dándole muchas vueltas decidí que no... ...que yo quería venirme aquí al pueblo... ...y hasta trabajar con mi padre... ...que es lo que me gusta y... ...es lo que yo realmente he vivido desde pequeña. Explotan dos fincas familiares... ...y otra arrendada... ...de encinas, salconoques y olivares... ...donde crían ganado vacuno de carne... ...ovejas y cerdos ibéricos... ...pero del amor al campo no se vive... ...la falta de agua les tiene contra la espada y la pared... ...y temen por su futuro. Antes como llovía mal... ...había más bellota, estaba en mejor condición... ...los guarros se alimentaban de las bellotas, de la hierba... ...no había que apenas ayudarle con el pienso... ...y se engordaban solos... ...ahora sin embargo pues hay que ayudarle... ...como no llueve... ...las bellotas, la mitad de la montanera se va al suelo... ...no hay y la que hay no alimenta bien... ...entonces hay que darle una ayuda a los cochinos. ...no, todos los años mi padre engorda unos 50 guarros... ...y este año vamos a engordar 30... ...es que no puede... ...porque si no... ...es que es el agua... ...la comida, el precio que está... ...si no hay bellota... ...saco de pienso antes valía 12 o 13 euros... ...y ahora vale casi 20 euros... ...un camión de pajante te valía 500 o 600 euros... ...y ahora te vale cerca de 3.000 euros... ...una diferencia... ...pues si sigue la cosa como está... ...pues se tendrá que vender todo... ...porque es que... ...como tira para adelante... ...es que no puede... ...porque si no llueve... ...porque ya no es el tema de la comida... ...es también el agua... ...si se acaba el agua, ve... El vínculo con la tierra también necesita... ...de otras alianzas que permitan luchar... ...contra la falta de oportunidades y alternativas... ...que hay en muchos pueblos... ...para dinamizar la vida rural... ...y fijar la población al territorio... ...nació hace 25 años Almanatura... ...es una empresa social... ...que tiene un propósito muy claro... ...que es reactivación rural... ...es hacer que la gente... ...no se vaya de los pueblos... ...y trabajamos en cuatro líneas... ...que es educación, emprendimiento... ...sanidad y tecnología... ...podemos identificar... ...los retos y necesidades... ...de una comunidad rural... ...y desarrollamos proyectos... ...que atiendan a esas necesidades específicas... ...generando alianzas en esos tres bloques... ...en este caso Almanatura... ...la empresa... ...y la administración pública... ...que ponen los recursos humanos... ...para que ese proyecto... ...se lleve a cabo". Un ejemplo del trabajo que desarrollan... ...lo encontramos en esta pareja de argentinos... ...que desde hace dos años... ...viven en Arroyomolinos de León... ...a través del proyecto Hola Pueblo... ...Bernardita y Ricardo... ...han conseguido emprender en el medio rural... ...juntos han puesto en marcha... ...un espacio de arte autogestionado... ...llamado Tarima Lab... ...donde trabajan como activadores sociales. Lo que hacemos... ...tenemos el aula de pintura y dibujo... ...acá mismo... ...y después estamos... ...todo el tiempo en experimentación... ...yo trabajo con reciclados... ...y lo que hemos logrado es que... ...bueno, la gente por primera vez... ...ingrese incluso a un museo... ...a una sala de arte... ...porque cuando nos pusimos el año pasado... ...en el molino... ...fue la primera vez que ellos vieron algo... ...que no estaba al alcance de ellos... ...lo que sí sabemos es que hay gente... ...con mucho potencial... ...que dibujan y pintan muy bien... ...pero han perdido las expectativas. El campo te da la serenidad y la armonía... ...como para poder visualizar... ...mucho más profundamente las cosas... ...es como que puedes entrar en meditación... ...a reflexionar, a filosofar... ...a compenetrarte con lo que está sucediendo... ...con la naturaleza y con las personas... ...y las personas en Arroz de Mólino... ...y en todos los pueblos... ...tienen una vinculación muy importante... ...con la naturaleza... ...muchísima, es una convivencia natural". Para combatir la despoblación... ...los pueblos necesitan de la sinergia... ...y alianza de todos... ...agricultores y ganaderos... ...emprendedores, administración y empresarios... ...reactivando lo rural... ...y creando nuevas oportunidades... ...que les permita seguir viviendo en el campo. A mí para Sevilla me gusta el mejor país... ...un fin de semana... ...o poco más... ...pero después me gusta venir más al pueblo, al pueblo... ...ya me gusta la familia, los amigos... ...soy muy familiar... ...me gusta estar mucho con mis padres... ...con mi familia, todas... ...y soy mucho de mi pueblo. La paz que hay aquí... ...no la hay en otro lado... ...yo me he criado aquí... ...he visto a mi abuelo aquí... ...a mi padre... ...yo me encanta... ...yo si no vengo al campo estoy extraña... ...yo a donde estoy bien es aquí... ...a gusto, tranquila. Nosotros estamos en Arroyo Molinos por la gente... ...porque la gente es maravillosa... ...o sea, cuando salimos a la calle... ...no sabemos a qué hora vamos a volver... ...estamos todo el tiempo saludando... ...porque es gente muy cariñosa... ...y a nosotros nos han dado todo... ...estamos por ellos acá. O sea, si la gente no generamos sinergia... ...si no nos escuchamos, no nos miramos a los ojos... ...seguramente los pueblos desaparecerán... ...y es muy importante... ...que exista como ese elemento vertebrador... ...que se llama hermanatura o cualquier otro nombre... ...que precisamente se dedique... ...a generar esas conexiones y a escuchar... ...tanto a administraciones privadas... ...a empresas del territorio y a la ciudadanía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.